Oigan todos la voz de este hijo Que aunque niño ya sufre mi pechón Es muy triste llegar a saber Que en mi hogar ya se encuentra desecho Pues mis padres ya se han separado Ya no viven bajo el mismo techo No deseo de mi peor enemigo Una pena como esta incurable Me hace falta lo más esencial Del cariño y amor de mis padres Yo sin ellos no quiero esta vida El dolor algún día va a matarme Padres míos si ustedes supieran Todo el daño que me han infligido Pues mi padre ya tiene otra esposa Y mi madre tiene otro marido Y yo comprendo que salgo sobrando De los dos ya perdí su cariño Perdóname hijo mío Tú sabes que pase lo que pase Mi amor estará contigo Ya no tengo la dicha de ver A mi padre llegar del trabajo Padres mío Yo corría recibirlo a la puerta Y estrechaba amoroso sus brazos Padres míos ¿Qué fue lo que hicieron? Que a mi vida La han hecho pedazos Padres mío Padres míos Si ustedes supieran Todo el daño que me han infligido Pues mi padre ya tiene otra esposa Y mi madre tiene otro marido Y yo comprendo que salgo sobrando De los dos ya perdí su cariño Y yoierno de amor Solo Dishes ¿Qué fue lo que hiciste? Su cariño